Este es tu canal, partida de Cash of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y traigo algo nuevo, algo novedoso, algo ya sabéis que aquí en el canal hay para todos y también las novedades tienen un sitio preferente. ¿Y qué es lo que traigo hoy? Bueno, hemos visto que después de la actualización, después de la actualización ha habido muchos cambios. Los mineros fueron nerfeados totalmente y totalmente ya puestos a inutilidad por parte de Supercell. El problema es que es sin aviso, pero bueno, han sido totalmente ya borrados del mapa. Muy poquita gente ataca ya con mineros. No llegan, no llegan. Nueva defensa ha hecho que también sufran otro tipo de tropas. Los boleros todavía siguen estando up y aunque les han bajado un poquito la vida, la nueva salida de Baby Dragons o el nivel más de Baby Dragons y Dragones hace que mucha gente se haya ido al aire. Además, muchísima gente se ha ido al aire con globos también. Si vemos los primeros puestos del ranking mundial de copas, la gente se ha vuelto a tirar otra vez a los ataques de lava con globos. Pues están muy, 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 muy fuertes. 6.000 copas ya y queda mitad de liga, me parece increíble. Van a tener que hacer una liga nueva. Segundo del mundo, lo mismo. Es decir, es algo muy generalizado. Pero ¿qué pasa? Que al final a mí no me gustan realmente los ataques estándar, normales. Los ataques donde al final realmente todo el mundo va. Buscamos nuevos ataques. Y IGN Navarra, Tato, me ha dejado su cuenta porque está haciendo un ataque nuevo. Un ataque nuevo, un ataque bastante divertido porque también vimos que en la actualización habían tocado para mejor las brujas que las habían bajado en su día, pues las han vuelto a tocar. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que vuelve a abrir la puerta a las brujas a hacer sus cosillas. Entonces, Tato, que es una persona que es un crack atacando en guerra y en todo, pues me ha dicho, oye, estábamos mirando y tal y me ha dicho, oye, yo tengo ese ataque. Yo tengo un ataque con boleros y mineros que está funcionando bastante bien. Y estoy consiguiendo muchos 100%. Y es un ataque que también creo que puede funcionar en guerra, pero que aún no lo hemos visto. Así que, sin más, vamos a intentar ver o vamos a ver cómo se ataca con este ejército. Vamos a ver el ejército, si queréis. El ejército, ahí está, el ejército son 10 brujas, 18 boleros. Llevamos 2 rabias, 2 saltos, 1 hielo, 1 hechizo de esqueletos, 1 hechizo de esqueletos y veremos a ver cómo lo usamos. 5 boleros y 1 gigante. 1 veneno, por si sale algo tonto del ayuntamiento y del castillo, perdón, y los héroes. Entonces, el registro de ataques, pues vamos a verlo, 63%, un porcentaje elevado. 100%, 94%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%. Ojo, cuidado, este ya es solo con boleros. Es decir, desde que cambió a brujas con boleros, 1, 2, 3, 400%, un 94% y un 62% con elevado porcentaje. Oye, pues yo creo que esto demuestra que funciona. Vamos a ver, sin más, una repetición. Me voy a quitar de en medio, que sabéis que tengo un cabezón muy grande, así que me quito de en medio para que lo veamos mejor. Aldea Tocha, aldea full. ¿Y qué es lo que hace? Pues entra por el centro. Ha echado unos boleros a derecha y a izquierda para realmente que no se vayan las tropas. Fijaros que aquí ha matado... Vamos a pararlo. Fijaros que aquí ha roto un edificio y aquí ha roto otro edificio con un bolero y unas brujas detrás. ¿Para qué? Pues para que se vaya todo por el centro, ¿vale? Fijaros que ahí está todo. Ya ha usado la sanación o el hechizo del poder del centinela. ¿Por qué? Porque al llevar cuatro rompemuros, esta torre de magos podría haberse comido los rompemuros. Con lo cual ha preferido sanarlos para romper y que entre todas las tropas. ¿Vale? Luego lo vemos si queréis otra vez entero. Pero bueno, ahí está ya la manada entrando. Brujas detrás de los boleros. No lleva nada para tanquear. Solo un gigante en el castillo. Es decir, un gigante y más boleros. Y seguimos. Pim, pim. Seguimos. Va entrando. Salto en medio. Enfría el este. Y quieto ahí. Chep. Quieto. Se me va, se me va, se me va. Ahí. Aquí en medio ha echado el hechizo de esqueletos también. ¿Por qué? Más cantidad. Está la reina contraria. Están las infernos. Están los teslas. Más unidades pequeñas de cara a entretener más todavía, si cabe, todas las defensas centrales. No os preocupéis que luego lo vamos a ver entero otra vez. Seguimos en por uno. Ya está rompiendo ahí todo. Fijaros cómo estaban haciendo. Se ve mal, pero estaban haciendo ahí el hechizo más esqueletos. Y nada, pues reinas ahí. Todavía se permite el lujo de pegar un salto y salir de la aldea. Voy a hacerlo por cuatro para que una vez que nos hemos fijado o que ya tenemos las claves, es volverlo a ver desde el principio en por uno, ¿vale? Fijándonos en cómo ha roto los dos laterales. Fijaros que por donde ha entrado queda todavía las dos torres. Y en fin, bueno, pues 100%. Vamos a verlo de nuevo desde el principio cámara uno, ¿vale? Por uno. En defensa no digo nada, que luego todo se sabe. Bueno, ahí está. Fijaros, ¿vale? Como hemos dicho, un bolero y dos brujitas por cada lado. Dos boleros y dos brujas. Dos boleros y dos brujas. Espera unas décimas de segundo y tira el resto de boleros. Ya están rotos los dos laterales. Tira los rompemuros y le da al hechizo del centinela para que rompan sí o sí. Entra corriendo para adentro, salta el gigante solo. Además yo os lo llevo a uno y salta. Salto y ahí en medio se va a tirar ahora el hechizo de esqueletos. Ahí lo veis. Para que salgan muchos esqueletitos y moleste a los boleros, a la reina, a la inferno, a todo lo que hay ahí. ¿Vale? Una vez que ha roto todo el centro, pues le da salida con el salto. Mientras por un lado está la reina que se ha ido, el centinela, más boleros que quedan, brujas unas cuantas. En fin, va haciéndose poco a poco con la aldea. Así que, oye, pues fenomenal. Poco a poco ahí está. Ya, ahora ya, operación limpieza. Una vez que se ha comido el centro de la aldea, ya podemos estar hablando de que... Y le da salida de que tiene muchas posibilidades de hacer un 100%. Al final los boleros han quedado vivos. Ya sabemos que los boleros, al final, su máximo enemigo son las inferno, los teslas. Y si está todo en el centro, pues lógicamente hace que puedan ir más allá. Esa torre de magos, al final, es la última que puede hacer mucho daño. Porque al final, las torres de arqueras que quedan, pues se van a centrar mucho en los esqueletitos. Con lo cual, va a ser como que no. Bueno, pues nada, va a ir avanzando. Va a ir haciéndose ya lo que queda de la aldea. Ahora sí, si queréis, ya le damos al por cuatro. Porque esto ya no tiene más que ver. Una bomba ahí, se acabó. Le ha sobrado ahí tropillas para atacar un TH7. Así que, ahí está. Primera RP de IGN a barra de dato que vemos que ha funcionado. ¿Cómo lo veis? ¿Os parece fácil? ¿Os parece complicado? Yo lo veo que hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, hay que saber entrar. Yo creo que entrar a por el pollo, dejando lejos el castillo. ¿Castillos que pueden hacer daño? Pues al final no hay nada que no puedas romper con un veneno. Un dragón, a lo mejor. Pero bueno, las brujas apuntan al cielo. Los esbirros tienen su veneno, se mueren rápido. El lava va a estar dando vueltas detrás de los esqueletitos. Es decir, un golem... No lo sé. Yo creo que al final realmente es un ataque difícil, difícil de defender. Vamos a ver otra repetición más. En este caso vemos una aldea un poquito más cerradita. Y bueno, pues nada. Igual, dos y dos por cada lado. Y para entrar, por otro lado. Ahí está, muy bien. Muy bien. Entra ahí perfectamente. Ha limpiado bastante bien el centro. Y bueno, pues nada. Entra toda la manada. Sin problema. Rabia. Sale un dragón. Vamos a ver cómo trabaja el dragón. Con la sanación. Bombazos, dobles. Muy bien. Ha muerto. No, no ha muerto el dragón. Está ahí. Están todas las brujas dándole de lejos. Ahora sí que ha muerto. Salto para entrar al centro. Después del salto meterá otra rabia. Ahí está. Otro salto para salir del centro. Poco a poco va entrando todo. Ya ha gastado la sanación del centinela. Y bueno, pues nada. Se va haciendo poco a poco con la aldea. IGN Navarra actualmente en titán 1. 4.700 copas. Ha bajado a farmear. Una inferno única. Con lo cual, fijaros el entretenimiento que tiene ahí. Sin problema para nada. Porque al final todos los esqueletitos le van a entretener. Y oye, pues nada. Poco a poco se va haciendo con la aldea. Ya no hay infernos. Ya no hay ayuntamiento. Ya no hay teslas en cuanto caiga ese. A ver si la reina se lo carga. Yo creo que no. O ballesta por lo menos tampoco. Así que nada. Van a ser los lanzabolas desde el final. O si no, ahí está. Los lanzabolas desde fuera. Se cargan el tesla. Y se van a cargar enseguida también la ballesta. Así que nada. Ya no nos queda ni torres de arquera ni nada. Así que poco a poco. Operación limpieza. Vamos a adelantar un poquito. Que queremos ver algo más. Y se acabó. Porcentaje. Gran porcentaje. Nada. Perfect para IGN Navarra. Y para Tato. Y nada. Una más. Al hilo. Seguimos. Además de botín no ha ido mal. Entiendo. Pues si hemos bajado a farmear no nos interesa otra cosa que no sea el botín. 94% venga. Por verla. Seguida. Venga. Otra aldea. También fuerte. Está la reina mejorando. Esta no tiene reyes. Y donde se nos ha complicado. Porque tiene también la inferno única. Que no ha roto ahí. O que vamos a ver. Rompe perfectamente. Es importante romper bien la entrada. Así que nada. Sanación. Salto. Siempre hacia el pollo. Habéis visto. Siempre hacia el pollo. Pumba. Entra. Fenomenal. Ha entrado bastante bien al centro. Y además tiene un salto para luego darle salida. Ahí va. La ha pillado. El inferno la ha pillado. Fijaros que no hay esqueletitos ahí. Pues la ha pillado al rey. Así que yo creo que ahí ha podido ser un poquito el problema. Pero bueno. Se ha comido perfectamente. Porcentaje elevadísimo. Ahí va. Entrando. En cuanto caiga la inferno y salten todos. Pues seguiremos ahí. Desde fuera además se están haciendo bastante daño. Y nada. La reina también ha muerto. La reina está ahí. Está ahí dándole caña. Se ha quedado un poquito solos. Un poquito flojos ahí. Pero bueno. La reina por aquí. Otras brujas por ahí. Pero bueno. Para que veáis al final. Como ha ido entrando poco a poco. Y se ha comido con toda la... Se ha comido pues el 94% de la aldea. Así que nada. Que se ha quedado ahí. Un tesla y poco más. Ahí está. Un tesla, una torre de magos y más. Así que fenomenal. Oye. Pues chicos. Que os voy a decir. Que tenemos nuevos ataques. Como siempre. Después de cada actualización. Hay nuevos ataques. Nuevas maneras de atacar. Efectivas. No solo por aire. Ya habéis visto que también por tierra. Vamos a ver si también en guerra. Este ataque es capaz de funcionar. Ya he visto un ataque en guerra. Pronto. Espero traeros aquí ataques en guerra. Con este ejército. A ver si funciona. O a ver si no funciona. Ya está. Sin más. Me despido. Espero que os guste. Darle a like. Compartir. Y nos vemos en el próximo. Y seguirme en redes sociales. Así que sin más. Me despido. Adiós. Adiositos. Este es tu canal de YouTube. Cuidor Top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Avantadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. By Mr. Luis. By Mr. Luis.